Hola, soy Mía Decide Flores Hernández, soy mamá de Christopher Calef Flores Hernández. Tiene tres años, va a cumplir cuatro en diciembre. Cuando nació me lo enseñaron y fue como si me hubieran aventado un vaso así de agua bien fría. Le dije, no, démelo, démelo, yo ya lo quería tener conmigo. La verdad sí estoy muy agradecida de haberlo visto en redes sociales, porque lo vi en redes sociales. Lo traje el año pasado y lo noté a él cambiado, de que él era más alegre, más de que jugando, riendo y todo. Tal fecha lo vamos a esperar y yo no podía creer eso. Estaba tan emocionada de que tan rápido, de un día para otro. De haber sabido, lo hubiera hecho desde hace mucho tiempo. Me dice mi mamá, mi papá, qué bueno que estas personas son muy buenas. Que ir a kinder, escuela. La verdad sí siento muy feo que me lo vayan a hacer bullying, que me lo bulleen o así. Él va a sentir feo, yo voy a sentir más feo aún. A pesar de que ha pasado por muchas cosas, él es feliz, él es feliz. Que sigan, que sigan buscando ayuda, que no lo dejen pasar, que piensen en que ellos batallen un poco para hablar o que batallen como para comer o así. Que no se rindan, que sigan, que sigan. Piensen en el bienestar de ellos solamente. La verdad es esta jornada muy buena. Para que él esté bien solamente. Bien, guá enjoyed. Vamos a ver. Gracias por ver el video.